Vamos con dos noticias del Barcelona. Empezamos por el posible fichaje de Bernardo Silva por el Barça. El mercado veraneo de fichajes está siendo muy ilusionante para la afición de un fútbol club Barcelona que vivió la temporada 2021-2022 bastante complicada. De ahí que al menos por ahora esté recuperando la confianza a base de bien por la gestión de su presidente Joan Laporta y parece que no renuncia a la guinda de su pastel. La razón es la siguiente. Desde el Camp Nou no arrojan la toalla en lo que alude a la posibilidad de reclutar a Bernardo Silva. Playmaker del Manchester City, su Mr. Pep Guardiola desea seguir disfrutando de los servicios de su magnífico futbolista en el campeón de la Premier League. De acuerdo con la información del Mundo Deportivo, este fichaje estará acondicionado por el futuro más inmediato de Frenkie de Jong. Igualmente Jorge Méndez, agente de Bernardo, se ha puesto en contacto con el Real Madrid. Es decir, puede desatarse un clásico en los despachos por el ex del Benfica y Asmónaco. Parece que el centrocampista ofensivo da prioridad a la propuesta blaugrana, una negociación que se cuece a fuego muy lento. Bernardo Silva está preparado para aguardar hasta el último momento. Una declaración de intenciones con el objetivo de unirse a la disciplina culé. Mientras tanto, Méndez mueve sus tiros para resolver el culebrón del crack del City. Por tanto, Bernardo Silva que estaría dispuesto a hacer un esfuerzo por llegar al Barcelona. Vamos a hablar ahora de salidas de la operación salida del FC Barcelona en este mismo mercado de fichajes. Y es que hay un grande de Europa que está interesado en hasta tres jugadores del equipo culé. La Juventus de Turín sigue trabajando en la planificación de su plantilla para la próxima temporada con la intención de armar un equipo capaz de ganar la Serie A. Tienen en la mira varias piezas para potenciar diferentes posiciones del terreno de juego y, según informan varios medios de comunicación, como el diario ASS, tiene en la mira tres jugadores del FC Barcelona. La ve que se ignora, quiere potenciar su zona de volantes y ataque para terminar de armar un equipo de primer nivel con la intención de trascender en Europa, lo que tiene mucho tiempo sin hacer. Memphis de Paris. El neerlandés es uno de los descartes del conjunto blaugrana para la próxima temporada. No tiene espacio en la rotación con las llegadas de Robert Lewandowski y Rafinha, por lo que también estaría abierto a salir para tener continuidad de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Su precio está entre los 15 y 20 millones de euros, lo que no sería mucho problema para la Juventus de Turín. Frenkie de Jong. El neerlandés entra en los planes del club, pero necesita salir de su ficha para poder ajustar el límite salarial y poder inscribir a los nuevos fichajes. Frenkie de Jong no quiere irse del club y menos a otro equipo que no juegue, la UEFA Champions League, por lo que una sesión es una opción interesante. La Juventus lo ve como una opción interesante para suplir a Paul Pogba por su lesión de larga duración. Miralén Janik. El bosnio es un descarte de Xavi para la próxima temporada. Su salida será sencilla de concretar, teniendo en cuenta que su ficha no es tan alta y que su precio ha bajado mucho en los últimos años. Por tanto, este es el interés de la Juventus en estos tres jugadores del Barça.